Hola a todos, aquí Julia en este vídeo y estoy enterándome de un producto que está haciendo mucho ruido en las redes sociales en los últimos días llamado Ikeri Elean Belly Chus. Por lo tanto, decidí ayudar a aquellos que como yo están buscando un producto de mucha calidad en el mercado. Hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Ikeri Elean Belly Chus. Estamos aquí en la página del producto, pero antes de comenzar quiero hacer dos alertas muy importantes para ustedes, por lo que presten mucha atención a lo que tengo que decirles. La primera cosa que no están comentando, es que está circulando por las redes un enlace falso y mucha gente está haciendo clic en ese enlace, por lo que voy a dejar el enlace verdadero aquí para ustedes tanto en la descripción como en los comentarios, por lo que estén atentos y tengan cuidado. Entonces, ¿qué es Ikeri Elean Belly Chus si realmente funciona? Y la respuesta es sí, Ikeri Elean Belly Chus funciona. Después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores identificaron que hay una fórmula natural con ingredientes concentrados que promueve la pérdida de peso porque enciende el proceso de quema de grasa, controla el hambre, mejora la oxidación de grasa, aumenta el metabolismo y mantiene niveles saludables de presión arterial. También impide el aumento de los niveles de ácido úrico en el cuerpo que limita la pérdida de peso. Entonces, sí, puedes confiar en este producto, hay muchas personas teniendo excelentes resultados con Ikeri Elean Belly Chus y también puedes tener resultados. Sin embargo, debes tener en mente que cada cuerpo reaccionará de una manera única. Esto es un poco obvio, pero te lo estoy diciendo para que seas realista sobre el tratamiento y las expectativas. Hay algo realmente importante sobre este producto que necesitas saber antes de comprarlo, puedes realmente probar Ikeri Elean Belly Chus por 180 días y si no ves resultados, si no te gusta por cualquier motivo, te devolverán el dinero. Además, para que Ikeri Elean Belly Chus funcione, debes tomar el tratamiento en serio. Debes tomarlo una vez al día, de lo contrario no verás excelentes resultados y estarás un poco frustrado. Puedes ver los resultados iniciales en el primer mes, pero la mayoría de las personas tienen mejores resultados después de tres meses usando este producto. Además, es importante saber que el jugo Ikeri Elean Belly no tiene efectos secundarios, ya que es natural. Por eso, quería grabar este vídeo, primero para decirte que tengas cuidado con el sitio en el que vas a comprar el jugo Ikeri Elean Belly y también, si compras el producto, siga el tratamiento correctamente, tomándolo en serio. Recuerda que tus resultados serán muy diferentes de cualquier otra persona porque tu cuerpo actúa de una manera única. Para concluir, realmente creo que este producto puede transformar tanto mi vida como la tuya, de hecho ya lo compré aprovechando la promoción de dos e-books gratis más un VIP Couching y ahorré más de 400 dólares. Mi advertencia final es sobre ese descuento exclusivo para la primera compra y los e-books que están proporcionando, por lo que he oído decir que para las próximas compras ellos.